¿Qué posibilidad de réplica? ¿Y en la televisión? Yo recuerdo cuando el licenciado Jacobo Zabludowsky me hizo la primera entrevista en televisión. Ya como en 1995, 96, la primera entrevista, no fue en vivo. Pero él, así era entonces, llegó con un traje así, con un corbata así, y me hizo la entrevista a las 12 del día. Una entrevista que iba a pasar en su programa, creo que se llamaba, no, 24 horas, estoy hablando de Televisa. No sé si ve la 24 horas o algo parecido. Sí, sí, y entonces me graban, por aquello de que no fuera yo a decir algo, no conveniente. Me graban, y él en la noche está con el mismo traje y la misma corbata, y es como si fuese en vivo.